Música Ni modo, solo somos tú y yo, Yo de Pro Hay que ir con más cuidado ¿A dónde vamos Franklin? A la estación de servicio Chaps, esquina de la calle F y la 13 Para muchos locos de aquí hasta allá Mierda, tienes razón Llega a nuestros puntos de control para obtener municiones El primero está con para arriba Así que yo en tu lugar iría lo más pronto posible ¿Entendido? ¿Está de aquel lado chavo? Para que no nos vayan a pasar una insignia Voy Tú las habitaciones de allá y yo estas Aquí adelante salen chubis, creo Ah, debe de haber una aquí Hay yo creo que un cadáver Como quemado Creo que En una de estas No me acuerdo bien Ay, me peguaron Es un franco Uy ¿Qué pasó mi amigo? Vámonos Tengo poca munición Vámonos Cuidado que aquí Acuérdate que En la oscuridad Salen las esas cosas Bueno, todavía no llegamos a ese punto Pero Esta parte es la más fea Sí, a mí no me gusta esta parte Porque Pierdes tantito de luz Y ya valiste Ese hermano ¿Checaste de aquel lado? Sí, yo revisé Pero tal vez Güey Tengo que revisar ¿De dónde me atacan? ¿De dónde me atacan? Ay, ay, no, no, no Me voy a matar Me voy a matar ¿De dónde me atacan? Uy, no ¡Vete de aquí! ¡Lanzando granada! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ah, sí! se está yendo maldición hay otro, hay otro yo te llevo, yo te llevo ya vienen esas porquerías creo y nosotros llevamos luz pues si, llevamos una linterna oh bueno vámonos el punto de control uno debería estar ahí cómo vas, Bert ah, esto es una mierda alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizamol y ahora están todo el tiempo oh, Cole, el tren háblanos de ese juego otra vez número 83 firmame la camiseta donde ya hemos estado, muchachos trabajamos en eso esperen ahí venga, por la luz oh, creo que por aquí hay una insignia no sé oye, ya es de noche debes tener cuidado tal vez los Krill ya hayan salido los Krill aguanta yo es muy adelantado creo por aquí creo que había un insipnia mira, hay un Franco ahí y acá hay más munición por si necesitas en el otro cuarto creo que en esta casa está hay un cadáver como quemado y está y vienen chubis aquí creo que es a donde salen los chubis agujero de emergencia ah, no dispara a los tanques aquí pit yo me acuerdo que estaban aquí uy, qué pedo no no puede ser Joe ¿qué pasó? como que se la guiaron sí, se me la guió también agujero de emergencia vamos de nuevo venga, no los dejes dispara a los tanques oh, sí vámonos ¿por qué no lo mataron antes? vale 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 hay otro espera, espera, espera uy, ahí ¿qué encontró la insignia? ahí estaba la insignia muy bien cuidado carga el arma ah oh ah ah o ah ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iremos por el edificio! ¡Bye! ¿Te llamabas Joe de pro? ¡Gol! ¿Estás ahí? ¿Todo va bien? ¡Lo hicimos! ¡Conseguimos la conexión! ¡Nos merecemos una buena cena! ¡Nos va a dar disentería con esta mierda! ¡Dile a Bert que se calle y coma! ¡Volveremos pronto! ¡Enterado! ¡Vámonos! ¡Uy! Aquí se pone pesadón Creo que viene un boomer, ¿no? ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Ay! ¡Yui! 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 ¡No! ¡Me bajó! ¡Cuidado! 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 ¡Un Chubi! ¡Ayúdame Joe! ¡Arriba! Cuidado que hay chubi Cuidado aquí Chubi, chubi, chubi Muy bien No, te van a comer Chubi, chubi Chubi, chubi Hasta ahí llega, amigo Cúbranse todo Granada fuera Carga el arma Yo te lo distraigo Ya No 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 Estamos haciendo mal No 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 Afirmativo. Están defendiéndose. Recibido. Delta fuera. ¡Claro que sí! Venga. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Paldición! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vamos por otro! ¡Vamos! 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 Subí Y ahora sí, güey, qué pedo Subí 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 Salió un nido Lanzando granada Guarda el polvo Mierda, por fin Bert, soy Marcus Adelante, cambio Bert El radio no sirve Tenemos que volver ahí Lanzando Lanzando Muy bien Lo logramos Eh, dime tu nombre Mira esas estúpidas caras Nos envía Franklin Oigan, carajo Sé lo que hacen aquí, ya los vi Buscamos la estación de servicio, Chaps Ah, ¿sí? Pues, buena suerte No hay ninguna luz desde aquí hasta allá Están bien jodidos, ¿eh? Ah, eso cree Bueno, da igual Entra a la casa, yo encenderé las luces Está bien, pero... Quédate y establece una conexión com con este tipo Ah, sí, bien Hablaré con tu bote de basura Confía en mí, muchachos No lo estropees Oye, hombre Voy a cagarla No volveré a ver tu culo Porque te vas a morir Creo que él se muere, ¿no? No me acuerdo Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.